...el Pinturita dentro del partidor. Partieron por los palos, Tata Matías en el primer lugar. A corto de distancia, aquí estoy, este queda de la delantera, pasa al segundo Teotepic. En el tercero por los palos, Tata Matías en el cuarto, el Pinturita. La quinta ubicación es para Lacaturra, penúltimo sorpresón, en el último abierto, Temple of Doom. Aquí estoy con pescuoso ventaja sobre Tata Matías, en el tercero a un cuerpo, Teotepic. En el cuarto a dos, Lacaturra, en el quinto a medio por el lado interior, el Pinturita. Penúltimo continúa Sorpresón, en el último a tres cuerpos, Temple of Doom. Comienzan a girar la curva, sigue con ventaja, aquí estoy, de medio cuerpo sobre Tata Matías. Ya están en tierra derecha, en el tercero abierto, Teotepic. En el cuarto, el Pinturita, en el quinto, Lacaturra, penúltimo sorpresón. Último continúa Temple of Doom, cuando pasaron el poste de los 300 metros, con aquí estoy. Campleó su ventaja y aumentó a cuatro cuerpos sobre el ejemplar Teotepic. Está segundo, en el tercero se ubica el Pinturita, en el cuarto quedó Tata Matías. Cuando van a enfrentar los últimos 100 metros y de partidora meta, el número tres. Aquí estoy, ya no pierde más y gana esta carrera en el segundo, Teotepic. En el tercero por fuera quedó Sorpresón. En el cuarto, el Pinturita, en el quinto, Lacaturra. Por último, Tata Matías, en el último lugar, Temple of Doom.